Llega el cierre de la temporada regular de la segunda división premier en su torneo de apertura 2015. Coyotes de Tlaxcal acude como líder a tierras chapanecas y solo dependen de ellos mismos para mantenerse en la punta y con ello garantizar los encuentros de vuelta de Liguilla en casa. Pablo Ariel Sabater lo sabe, por ello espera que sus muchachos se mantengan en el nivel mostrado en las últimas fechas donde han caminado de la mano de la victoria. Sí, ojalá podamos hacer un buen partido allá en Chiapas, traernos los cuatro puntos de allá y asegurar el liderato para poder cerrar en casa, en Liguilla. En el último entrenamiento, antes de partir a Tuzla Gutiérrez, la práctica se basó a final ofensiva Coyote, desbordes por banda de Tofi Warch, encontrar a Francisco Di Franco como enlace quien busca receptor libre y a San Juan José Calderón o Luigiani Gallardo para rematar a Cabaña. La demensa tiene un trabajo aparte en el cual se cuida mantener el balón con salida controlada, sin regalar balones siempre a la segura en su zona media. Así se dibuja lo que en cancha se demuestra para ir por el título. Un partido duro, un rival muy duro en su cancha, que también va a querer terminar lo más arriba posible para su Liguilla. Ellos son fuertes ahí en su casa, creo que están invictos ahí, no han perdido ni un partido. El reto que se avecina es fuerte, porque enfrentarán a un rival que no ha perdido en su campo. Solo Tampico Madero le sacó un empate a uno en la fecha 13. De ahí en fuera los demás han sucumbido ante la fiera. Sí, sí, el equipo viene haciendo un trabajo estupendo. Creo que cerrar bien coronaría una etapa en este semestre muy buena para ellos. Y bueno, ya ahora en Liguilla, que es un torneo aparte y tiene totalmente otras características, intentar hacer lo mejor posible para poder quedarnos con el campeonato. Coyotes visita este sábado 21 de noviembre a Jaguares Premier en la cancha anexa al Estadio Víctor Manuel Reina a las 3 de la tarde.